Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Neymar sigue dando mucho que hablar. Después del partido del PSG de la Ligue 1 que perdió contra Lille y la expulsión de Neymar, Neymar, como sabemos, se fue muy cabreado y en el túnel de vestuarios estuvo a punto de llegar a las manos con un jugador de Lille. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente parisina muy cercana al PSG acaba de informar que Neymar, después del partido del PSG que perdió contra Lille, al finalizar ese partido, Neymar llamó a Laporta y a Messi para confirmarles que no va a renovar con el PSG. Neymar ya tiene decidido volver al Barça en este mismo verano y va a forzar su salida, cueste lo que cueste. La misma fuente afirma que Laporta y Messi ven con muy buenos ojos la vuelta de Neymar este verano al Barça y Neymar les ha informado que va a aceptar una rebaja del salario de más del 50%. Es decir, que Neymar está dispuesto a todo para volver al Barça en este mismo mercado veraniego. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi bombazo de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.